¡Hola mi gente! ¿Cómo están? Hoy estamos en la plaza... ¿En cuál plaza estamos? ¿Cómo se llama esto? Hoy estamos en Galería Pacífico y estoy con Germán. ¿Dónde vas Germán, por favor? Siempre comiendo, ¿no? Siempre tragando. Y hoy vamos a ir al paseo de la historieta, pero tuvimos que pasar a comer porque Germán tiene resaca. Parece que bebió mucho. Entonces hay que alimentarlo. El bebé necesita alimentarse. Así que vamos a comer. Hicimos un cambio de dinero ilegal por ahí que fue muy tenebroso. Cuéntanos tu experiencia. ¿Te asustaste? Pensé que Rocco estaba en una... Tráfico, es decir. En una mezcla de tráfico que me quería llevar a mí. Me estaba llevando a un lugar y que de repente terminaba en una red de trata de personas en Ecuador. Así de simple. Yo también me asusté, pero todo salió bien. Cambiamos, tenemos money. Así que después de esto nos vamos. Bueno, mi gente, estamos en Santelmo, donde se encuentra el paseo de la historieta. Aquí van a encontrar como estatuas de las caricaturas más icónicas de Argentina. Como Gaturro, como Mafalda, como Paturuzú. Y está muy chévere porque tú caminas y encuentras las estatuas, te puedes tomar fotos con ellas. Así que ya vas a ver cuántas nos hemos encontrado. Hay bastantes. Bueno, acabamos de ver a Mafalda y a Ijitus y ahorita estamos caminando hacia Puerto Madero. Parece que allá hay otras estatuas que... ¿Cuál es el año? No me acuerdo. Gaturro y capaz está algo más de Mafalda. Bueno, en Puerto Madero está Gaturro y algo más de Mafalda. Así que vamos a ver qué más hay por allá. Y está como frío, ¿no? No me estoy congelando todavía, es lo bueno. Amigos, aquí estoy con Zoe, mi nueva amiga. Me está enseñando todo lo que hay que decir. No hay que decir acá dónde coger el bus. Hay que decir dónde tomo el bondi. Ajá, y si te dicen que te vas a armar un moño es porque te van a matar o te van a violar. O te van a robar. Ajá, dile a mis amigos que los amas porque todos quieren... Los amo. Boludos, sí. Boludos. Boludos, ya, bien. Boludos. Bueno amigos, ya terminamos de hablar con Zoe y con Juan Ignacio, que fueron muy piolas, muy chéveres, gente buena onda. Y nada, parece que ya tenemos fiesta y ya vamos a pasarla bien. Y eso es bueno, sí o no Germán, que eso es bueno. En su cumpleaños y en el mío, que ya está. El mío es mañana. O hoy, si lo subo mañana es hoy, 14. Amigos, estamos en un parque de congreso en Puerto Madero, pero estamos como perdidos. Germán es el peor guía del mundo, mírenlo bien. Ahí está, no lo contraten, por favor. No ayuda, te pierde más. Estamos mal así. Esta estatua nos da señales de vida, de que estamos bien. Amigos, aquí está Inodoro Pereira y Mendieta. Y lo sé porque lo leí, está aquí abajo. Germán me lo dijo también. Y están tomando algo que se llama mate. Ya lo probé y es muy rico, pero parece que cuando tomas mate, tienes que cogerlo y tomarlo. Así no se toma, pero cuando lo tomas, tienes que tomarlo como de una, rápido. Porque se toma todo. Yo cuando me dieron tomada de a poquito y lo entregaba y no sabía. Así que ahora sabemos que hay que tomarlo todo, de una, sí. Un sorbo. Bueno, parece que ya acabamos el paseo de la historieta. Termina en el Museo del Humor. Y no vimos la estatua de Pastorusito. Que es algo que yo quería ver. Pastorusito, ves él. Es una estatua que parece que robaron y que ya no estaba, pero la volvieron a poner. Entonces, es como la estatua más nueva. Así que gracias por ver. Dale like, suscríbete y cómprate un libro. Y si no le das like, no te suscribes, ni te compras un libro, de preferencia un mapa. Cuando tú vengas acá, tampoco vas a encontrar la estatua de Pastorusito. Pastorusito. Y no queremos eso. ¿Sí o no, Germán? ¿Que no queremos eso? No, no queremos eso. No. Yo siempre comiendo fumando. Camino y fumando. Mal, mal. Chau. Y si no le das like, no comentas, ni te suscribes, ni te compras un libro de preferencia, un mapa para que no te pierdas. Cuando tú vengas acá, tampoco vas a encontrar la estatua de Pastorusito. 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 Puta mierda, ¿por qué me corrigen recién? Bueno, parece que ya terminamos de recorrer el paseo de la historieta. Me voy a reír.